qué onda es que ondas carnales como estamos espero que se encuentren muy bien aquí su amigo de siempre chepe a mí me la choyaron con chepeo pero yo chepe digo no digo chepe aquí anda el talega del hielo allá anda la chompa mazangro chompa no ya agarró verte la chupa para la de la mano que el día de hoy no venimos a pescar aquí para un lugar que nadie conoce aquí nadie conoce bayeron pero te la bola entonces por la introducción dijo tirito y la hielanda pues si entonces venimos lo venimos a pescar ahora aquí para el lado de las delicias andamos los quineles que pasan para que sepan más o menos donde los caminos vídeos aquí por donde graban del plus aquí tenemos todas las cosas aquí tenemos la chuspa llevándomela entonces aquí andamos pescando este venimos a pescar un rato hoy este y decidimos hacer un vídeo aquí ya que nosotros casi no grabamos pues casi no nos queda chance de grabar verdad entonces vamos a hacer un pequeño vídeo aquí así que espero se ha desobrado vamos a ver aquí que que encontramos a la dejo ir que a usted para que hay basura de hecho le estoy tierra la tierra está aside vale jajaja pobre pendejo dijo el pupo pues agarró una y la dejó ir creo que ni hubiera grabado la gente macharando el hueso bombillo la araña y pipiche que vayan allí que vayan allí que la mil a doblar hasta ñango estaba hablando que es pescar buenos días buenos días de la lavada aquí si durado es muy bueno dijo la chumpa ahí viene dicen que ha sido perro para pescar dicen y nosotros así vamos diciendo hoy porque todo el que viene siempre va diciendo que está pero para que así venga otro todos van con las manos de aquí pero dale dale pero lo que me quiere es que este es hecha calina el que dice pones la aterrada ahí abajo te voy a tirar todas las puntas abajo jajaja jajaja desde ayer andan salados ustedes desde ayer andan salados ustedes mire no va a poder tirar ve ah si ahí viene la delantera la delantera la delantera ya va con paja ya va bien ya ah que estas raíz es muy rala chumpa y just y ¡Ay! ¿Por qué me damos un puño a Dios antes para ir a tomar sopa? Pues si, sopa a Dios, eh. Tres de toro por la gente. Pérramelo, yo parco. ¿Cómo voy a dar tantas cosas a Dios? Pártelo. No hay nada aquí. ¿Crees que hay? No, hombre. No hay nada aquí. Tenemos una hora de andar pescando, aquí no hará nada. ¿Dónde vamos allá? ¿Aquí hay otro engancho, otro engancho, otro engancho? Pues si. Patémosle ahí para arriba. Aquí andamos, valiendo reata, valiendo reata, valiendo reata. Aquí andamos, para que haya un animal tenemos que agarrar. Si no lo agarramos, no lo agarramos, no lo agarramos, no lo agarramos. La chumpa lo tira allí, güey. ¿Y quién era, pues? Un tiburón. La tiburón. La tiburón. Bien, vergüenza, tira al atarraya este, chumpa. bien vergüenza tirar la atarraya yo he tirado la atarraya en el palo y he tirado la maniada toda ya ayer fueron a pescar estos y hoy está bien a gusto que estaba en una hamaca le llamé al hielo dónde está? aquí en el llamante veniste? sale Juan Bobo solo aguantar hambre dos congrejos ah pero ayer al menos pero que desde ayer para ahora nos andan con puro engaño a nosotros que vayan allí que hay bastantes que vayan allá que hay bastantes vayan allá que hay piedras que volteen adelante ahí es la piedra pechunca ¿y que p*** para acá la queta? ¿que? el brael y un boleto ¿que es? y los sacalinos ¿quienes campos? hay unas piñitas hay unas piñitas oye dale los huevos que vacines campos esta lela jajajaja 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 y aquel cuanto? 3 libras agarró dijo Juan ya lo dio a la lobada culpa tu hijo ¿Ya viste? Ah, está todo levantadito aquí, ya viste. A vos, te vas a agarrar, te vas a agarrar, te vas a agarrar. No te vas a agarrar. Si vos solo podes andar con esa... Mira aquí, yo creo que la agarrar y las animalitas no me salen de este aterrario. Ahorita que llegamos de arriba y los miren, aquellos bichos los agarraron. Ni las hagamos caso. Vamos precisos, que ahorita vamos que ya... Vamos a ir a coserlos porque es tanto que vamos y los van a arruinar. Nos agarraron un punto de negras. Allá las van a entregar. Ajá. Ah, vaya, miren. Allá abajo tienen las vacas vetos. Por el lado de allá las tienen las vetos. Bueno, las tenía, ahora las tienen por allá. Las vetos. Las vetos, las vacas. Una puso. Aquí sí te voy a agarrar. No. Estaba a irlo ¿eh? Si, correte. No te vayas por poner el vacas no. Ya, te voy a besar. ¿Para que asi? Que tu voz... No te ponen así este ¿eh? Bueno el tío que esto... Este voy a agarrar un chavo. Aquí voy a agarrar uno. ¿Tienes? Mira. No me caes de esa burra. ¿Ustedes son las luchetas de madre? ... ... ... ¿Es el chileo? ¿Es el chileo? ¿No le ponen a llevar? ¿Si es el chileo o el chileo? ¿Es un chileo o el chileo? No, no tiene nada de nada de nada de nada. Es un chileo. ¿Hay algo rasurado? ¿Es el chileo? ¿Es el chileo? ¿Es el chileo? ¿Es el chileo? ¿Vale? 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 No se me ve un poquito ¿Vale? ¿Lo dejamos viendo? Te va a picar ¿Vale? ¡Mirate! ¡Jajaja! La puerta de la igreja también ¿Vale? Si es que nosotros vendíamos por los camarones Si, el pescado de espinas traban en la garganta ¿Qué traganza? A ver, si es que aquí me viera sacarle un metro ¿Qué cuesta poner la cara de chingras? ¿Una viene con un pandillo? Si ¿Puedes saber que los raizones están a su lado? Sí ¿Qué es? Sí ¿Los ya están en la garganta? ¿Los ya están en la garganta? ¿Los ya están en la garganta? ¿Los bajamos también? Jajaja Una gana andar perdiendo el tiempo Ahí tira el avión un poquito, pero hombre aquí sí lo que podemos hacer es enrollar las atarrayas y vamos yo quiero más el número de las manas para darle a donde andan ahí es igual de cruz pero lo bueno que quede a los medios del terreno, no se puede descubrir por andar limpiando el quinel grande conoce el cabello, masnudo vamos 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 en realidad la jump vamos en la moto se metemos la jalando, no hay gambuya como saben ustedes bien que van a ver, oye, me tiró con un culero pero es una putea para que miren el video, bien la jump vamos con nosotros, como que nosotros vamos al hielo y no al hielo que los ha traido aquí yo dormido esta tarde el hielo llega a buenas 6 de la mañana llega el hielo chepe, chepe, chepe solo chacalines, igual a nabos y la jumpa no para la parada en el pecho y la chumba no para la parada en el pecho jajaja cuando yo le llamé al cruce estaba allá pero ya había venido dos veces al cruce desde las 5 estaba ahí había pasado jajaja como ya lo llevó, ya nadie me pague para decir que no que no quería venir que él vino por pura obligación jajaja 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 así que no hay nada señora mis señores solo por venir a ver si había o no el hueso dijo unas 3 arroba las trayes rapidito ah si dijo el hueso y ahorita va a estar grabando van a estar chistando los cales y los otros Jejeje La ecología de la ataralla de cubija la agarró, jeje Jejeje Genial, reflejó con el doctor del doctor Dur 죽DS vamos a capulín busquemos la casa mejor y estos animales me muerden a mi que me muerden los animales y este es un camarón pacho pacho el hoyo ya viste que te dije que los animales están en las orillitas pegaditos bueno si agarró el cañal ya vieron que no era pájaro que los cabrones si saben de pesca agarra otro ya mira es una mera paloma si jajaja y aquí están buenos todos los lavamos y aquí están buenos todos los lavamos mira mira si usted la malicia de que un chacalín lo haya sacado iba a hacer lo que si hay jajaja con el puente agarraron si es porque hemos agarrado ya vamos a hacer más nada y ahí para arriba hay un basurón que déjenme decirles que esta perro si porque se hayan tirado la si si todos los lavamos para ahí lo tiran hay que meter las manos por abajo y los levantas para arriba camarones hasta de a cuartas agarrados que es el de elmer ya por los que trabajan con elmer quizás bueno que vamos a hacer a tirar hasta el bueno el puño de culpa también preguntarle a esos bichos que te van a decir también a que me imagino que se agarran las 10 a 20 las 10 es 한as 10 asas las 10 es de las 20 o las 10 iguales se agarran volando las vayas jajaja para espalear un animalito y se me lo va a caminar se me lo trae통 aquí los vamosажando por todas las orillas Ii va a tuxturlear el hoyo es del barco dijo niño no hay nada entonces hasta aquí voy a ver este video si se pone más buena la pesca voy a grabar más allá pero si no pues ahí los vemos en otro de aquí en unos dos meses video por mes entonces saludos saludos